Acá estamos metidas en la cocina, como siempre todos los años lo hacemos, brindamos este espacio, un espacio de... hoy le hicimos pizzas, tenemos una arrozquita para más tarde para los mates, unas tortas fritas y tratando de agasajar a todas las mujeres que van a venir y que vengan, que se acerquen. Los talleres que están brindando son buenísimos, que traigan su equipo de mate, nosotros acá le calentamos el agua y comer, bueno, puede comer bastante. ¿Hacés trabajo? Bueno, Nora, sabemos cuál es la función que cumple, a diario, tu tarea, tu trabajo solidario, hacemos trabajo solidario. Claro, la organización nuestra es Movimiento Evita y Frente de Mujeres, lo nuestro es más social y también tiene una parte política, nosotros trabajamos en diferentes barrios, nos abocamos a tratar de solventar alguna necesidad que esté pasando algún vecino, trabajamos también mucho con la lucha de la violencia de género, que hoy en día, todos los días nos despertamos con una chica menos, una señora menos, una compañera menos. Ya sabemos que ustedes por ahí reciben llamados a cualquier hora, esto de la violencia que muchas veces pasa en los distintos hogares. Y la violencia intrafamiliar es, hoy en día se ve muy a menudo, cosa que antes se ocultaba mucho, pero hoy se ve por este tema de que nosotras somos las voces y vamos a poder y vamos a luchar siempre por quien tengamos que luchar, no se sientan solas, somos un grupo muy grande, pueden contar con el Consejo, pueden contar con el Frente de Mujeres, pueden contar con el equipo de ella de trabajo, que incluso el hacerse la prueba rápida del VIH es muy esencial hoy en día para la salud de la mujer, porque también tenemos este estereotipo de que el hombre muchas veces no quiere usar la protección y el testeo rápido del VIH es una de las alternativas que tenemos. También trabajamos mucho en concientizar y hoy en día apoyar mucho a las compañeras que tenemos con la discapacidad, que fueron públicamente y nacionalmente humillados por el presidente, que eso estamos en totalmente desacuerdo, no pareció una falta de respeto, porque ellos dicen los discapacitados, pero los discapacitados tienen mucha más capacidad que una persona normal y eso se ve a la legua y yo tengo muchos conocidos, trabajo con mucha gente que le dicen discapacidad, pero la discapacidad que ellos tienen es el potenciar que uno como persona normal muchas veces no lo tiene y nosotros también implementamos eso, de que se hagan valer los derechos de ellos, que puedan tener un espacio para poder trabajar dignamente, ganar su plata, porque nadie pide nada hoy en día, simplemente se pide un trabajo digno, con buen salario y que las puertas sean abiertas a todos, no importa la discapacidad que uno tenga.